La República Democrática del Congo alcanzó su independencia en 1960. Sin embargo, los conflictos y las guerras siguen marcando la realidad de este país extraordinariamente rico en recursos naturales y en especial minerales. El poder y el dinero siguen lastrando su independencia. ¿Qué papel jugó España en los primeros pasos de la independencia de la República Democrática del Congo? En la revista Cuadernos de la Fundación Sur, en 2011, un artículo del profesor Agustín Belloso nos descubría los primeros datos de su meticulosa investigación sobre este asunto. Completa este estudio con otros documentos de diferentes archivos y la consulta de nuevas fuentes, tanto españolas como de Europa y de Estados Unidos. Cuando Franco se fue a la Guerra del Congo, un libro de Agustín Belloso Santisteban, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, publicado en abril de 2017 en la editorial La Caída, vinculada al Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo. Un libro que desvela algunas páginas de nuestra historia más reciente que traen consecuencias, aunque pocas personas tengan conocimiento de los hechos. Hablamos de un nuevo libro, fruto de un trabajo de investigación que se inicia hace ya unos años. Es un trabajo del profesor Agustín Belloso Santisteban. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues vamos a hablar de esa publicación, Cuando Franco se fue a la Guerra del Congo. ¿Por qué este título, Agustín? He intentado, como es lógico y aparente, creo, hacer un título llamativo, puesto que Franco no participó en la Guerra del Congo. Pero, curiosamente, a pesar de que es un hecho muy poco conocido, la intervención de España en el Congo, yo aclararé a qué parte del Congo nos referimos, es muy notoria, hasta el punto de que yo pienso que si no, si Franco, que en aquel momento era el jefe del Estado en España en los años 60, lógicamente, si Franco hubiera actuado de otra manera, en concreto de acuerdo a la ley internacional y al más mínimo sentido de humanidad, y por no hablar de catolicismo, puesto que era su religión, nunca se puede decir que la historia del Congo hubiera sido la misma que ha sido la política, posiblemente hubiera sido muy diferente. Volviendo a la pregunta, entonces, ¿por qué este título? Porque Franco, sin poner un solo pie en Congo, contribuyó a que la historia de este país fuera todavía más desgraciada de lo que pudo haber sido y en los resultados lo estamos viendo todavía 50 años más tarde porque el Congo, insisto, voy a explicar a qué Congo me refiero, sigue siendo desastrosa. Hemos visto las matanzas tremendas de las guerras del 94, del 98, etc., y que todavía siguen y que sigue todavía en peligro. Bueno, lo primero que hay que advertir al oyente no familiarizado con esta parte de África es que me refiero a la República Democrática del Congo, que posiblemente muchos conozcan como Zaire. Zaire es el nombre que le dio el presidente Mobutus ese seco cuando accedió al poder. Y luego, después de su muerte ya con Kabila, Kabila padre, no Kabila hijo, que es el que está ahora, pues ya se volvió a denominar otra vez República Democrática del Congo. También creo que es conveniente saber que la República Democrática del Congo, la capital es Kinshasa, se suele diferenciar del otro Congo, porque el otro Congo es la capital Brasabil. Entonces, para referirse uno al primer Congo, se dice Congo Brasabil. Y luego el que hablamos nosotros es el Congo Kinshasa, por la capital, aunque están próximas, porque están una o la otra enfrente del río. Pero nosotros nos referimos en todo momento a la República Democrática del Congo. Este país tiene el tamaño de cinco veces España. Es un país que posiblemente, si no es el primero, porque no se trata de hacer un libro récord de los Guinness, es el país probablemente más rico del mundo en cuanto a minerales, riqueza natural, selvas, potencia eléctrica, si pensamos en las cataratas que tiene, en las caídas de aguas que tiene, madera de todo tipo, vida silvestre, diversidad biológica, y sobre todo minerales, diamante, uranio, bueno, una cantidad de zinc, en fin, una cantidad de minerales que yo no conozco, pero que pueblan en su suelo, y por supuesto también diamantes, no sé si lo he dicho antes, oro, etcétera, etcétera. Y como digo, el tamaño, para hacerse una idea, son 2.500.000 kilómetros cuadrados. Y sin embargo, en el ranking de índice de desarrollo es... Entre los cinco últimos, desgraciadamente. Quizás eso lo que demuestra, perdón, que se llama la maldición de la riqueza. Cuanto más rico es un país, por así decir, de llamar el tercer mundo, del mundo en desarrollo, más pobre es porque todos los demás, los más poderosos, ponen sus ojos sobre él para hacerse con sus riquezas y con sus recursos naturales, y por tanto esto supone la desgracia de sus habitantes. Bueno, y estamos hablando, además, de algo muy cercano a nuestras generaciones, porque la República Democrática del Congo alcanza su independencia de Bélgica en 1960. Exactamente, en junio de 1960 el país se hace independiente. Pero vamos a ver primero de dónde venía este Congo. Este Congo fue, ni más ni menos, como digo, 2.500.000 kilómetros cuadrados eran la propiedad personal del rey Leopoldo II de Bélgica. Es decir, el rey de los belgas no la tenía como una colonia a nombre de Bélgica, sino que la tenía como una colonia personal. Esta es la razón por la que este señor era riquísimo, este señor era inmensamente rico. Bien, ¿cómo conseguía esta riqueza? Pues esta riqueza la conseguía simplemente explotando a los congoleños que hacían el trabajo esclavo para él con sus propios recursos. Digamos que el rey de Leopoldo no ponía absolutamente nada, pero cuando iba absolutamente nada, y esto es un poco cruel o es un poco morboso, por así decir, hasta el punto de que cuando los congoleños no recogían la cantidad de caucho necesario para satisfacer las cuotas que le imponían a cada trabajador, se les cortaba una mano o se les cortaba la otra mano, hay que ser cruel. ¿Y por qué se hacía esto en vez de pegarles un tiro? Porque había que contar las balas porque las balas estaban contadas para no gastarlas. Es decir, el rey, como no quería gastar bala, daba la orden de que no cubriese con la cuota suficiente, pues le mutilaran para así poder disponer de las balas para otra ocasión. Como digo, la crueldad extrema pero quizás es un detalle que conviene saberlo porque de esto hace, bueno, más de cien años, fue a principios del siglo XX, de esto hace más de cien años pero aún así ha condicionado cómo se ve la historia del Congo. Todavía existen algunas fotos, algunas fotografías que se hicieron de las antiguas, lógicamente, de aquella época, se conservan fotografías de estas mutilaciones y estaba además documentado por un diplomático británico que viajó la zona y se encontró con lo que se encontró y esto le informó al imperio, a su graciosa majestad y, pero vamos, evidentemente no hizo, no tuvo ningún resultado benéfico sobre los congoleños. Como digo, esta propiedad particular inmensa pasó ya por fin a manos del gobierno belga, al estado belga hasta que en 1960 en junio se declara la independencia y el primer ministro democráticamente elegido en toda la historia del país porque, como digo, era una colonia fue Patricio Lumumba. Ya con esto empieza, digamos, la nueva etapa de la historia, es decir, la independencia, las primeras elecciones democráticas y luego ya todo lo que ha seguido que hablaremos cuando quieras. Y además, pues este libro, Cuando Franco se fue a la guerra del Congo, precisamente se centra en esos últimos años. Yo mencionaba que esto proviene de una investigación con una trayectoria mucho más larga y recordamos pues un artículo que además menciona en la introducción del libro de 2011 publicado en cuadernos de la Fundación Sur con el título España comparsa del imperialismo estadounidense en el Congo en el Congo Belga. Pondremos un enlace para que los oyentes puedan también ver y leer este artículo. Llegamos a 1960. ¿Qué es lo que ocurre en esos años y cómo se desarrolla esos primeros años de la independencia de la República Democrática del Congo? Agustín Belloso. Muy bien. El desarrollo es desastroso. Lamentablemente es desastroso y las razones son las siguientes. Aunque Bélgica no tuvo más remedio que descolonizar puesto que la ONU ya tenía sus resoluciones sobre la descolonización que también se afectaron a los españoles respecto del Sáhara que no se vio muy bien por decirlo finamente. Respecto a la guerra cultural que tampoco ha salido muy bollante los belgas tenían el mismo problema para ellos que era descolonizar. Le hicieron de ello la descolonización pero no de facto. Es decir, al mismo día de la independencia los belgas ya aunque sean descolonialistas ya están planificando la toma del poder por otros medios pero la toma del poder de nuevo. Tanto es así que en los meses siguientes al verano desde el verano prácticamente empiezan los follones. ¿Por qué? Porque la fuerza pública que constituía la policía por así decir la fuerza pública de la policía estaba comandada por un general belga y este general belga declaró a los pocos días de la independencia que en ningún momento ningún congoleño llegaría a ser el jefe supremo de las fuerzas militares ni policiales. Claro, esto era un desastre por un país recién no se podía permitir. Por otra parte los elementos subversivos intentaban pues lo que se hace siempre es la doctrina de dividir y vencerás. Empezaban a enfrentar unas zonas con otras trata que se organiza una guerra civil no digamos proclamada pero empieza a haber luchas entre los distintos grupos y finalmente acosado por todos lados porque Patriz Lumumba como he dicho antes democráticamente elegido pide ayuda a la ONU la ONU no responde porque ya sabemos el primer ministro el primer ministro claro como sabemos como estaba constituida la ONU estaba constituida precisamente por los colonialistas pues claro no le ayudan se vuelve hacia la Unión Soviética en ese momento la Unión Soviética dice que la ayuda no lo hace de gran manera en cualquier caso pero ya se la excusa aprobada por Estados Unidos para decir el comunismo se extiende por África hay que pararlo como hicieron igualmente en Vietnam como hicieron en Corea en fin como hicieron en todos sitios desde ese momento digamos que Lumumba queda condenado a muerte no oficialmente declarado pero queda condenado a muerte tanto es así que en octubre le manda a hacer prisionero el presidente Casabubu le manda a hacer prisionero él logra escapar pero lo vuelven a detener y ya no sale vivo ya entre las manos entre las manos de los militares y le trasladan a Katanga ¿por qué a Katanga? porque Katanga estaba era una de las provincias una de las más ricas provincias de las muchas bueno de las muchas y grandes que tiene el Congo una de las más grandes pero curiosamente una de las más ricas ¿y quién estaba allí? ahí estaba su presidente digamos en este caso regional o autónomo como tenemos en nuestras comunidades autónomas ahí estaba el presidente Moise Chombe que era un katangueño que era un enemigo declarado de Lumumba porque este señor era rico de familia tenía muchas riquezas y claro quería ampliar las riquezas en su beneficio no en el beneficio del Congo como pensaba hacer Lumumba que pensaba repartir toda esa inmensa cantidad de riquezas que tenían para la población y levantarla de cómo estaba de la esclavitud donde estaba en los años 60 todavía y este señor Moise Chombe quería dársela a las concesiones mineras por ejemplo la concesión minera de Alto Katanga en fin lo que se llaman hoy día las multinacionales para que las explotaran y a él le dirán su correspondiente parte y de ahí ascender a la presidencia del país puesto que él ya era rico lo único que necesitaba era ser presidente del gobierno porque lo demás tenía porque era como digo rico por su familia entonces Chombe empieza su lucha ya personal con Lumumba Patricio Lumumba es asesinado con otros dos ministros por parte de Chombe y otros secuaces y el 17 de enero del año 61 es torturado por esto es detenido torturado vejado y finalmente asesinado con estos dos ministros de su propio gobierno los enteran en Calviva y ya se acabó la historia por así decir de Lumumba para siempre entonces el país pues claro entra lógicamente en otra en otra vorágine de guerra civil de los secesionistas de Katanga contra el resto de la población entonces ¿qué pasa? que por fin la ONU al ver el desastre que se había organizado pues consigue para los pies lo estoy resumiendo porque hay idas y vueltas Katanga se niega Katanga se niega la ONU presiona pero en fin total que ya por la fuerza de las armas Chombe tiene que salir del país porque aparte que es declarado traidor declarado marioneta del imperialismo en fin era un colaboracionista de los extranjeros bueno como nos dice en su libro cuando Franco se fue a la guerra del Congo ahí tenemos todos los datos en junio del año 1963 Chombe abandona el Congo abandona el país y se instala en España así es aunque los documentos públicos del Ministerio de Asuntos Exteriores Español no aparecen datos sobre ese viaje lo cierto es que se realizó y sabemos que Chombe salió del aeropuerto de Kinshasa con destino a Europa no venía directamente a Madrid aunque era el final de la etapa del viaje perdón salió en junio del año 63 que seguramente iría primero aparte de las escalas razonables de los aviones de aquella época pues iría a Bélgica luego a Francia y por fin ya llegó a España y por qué sabemos esto porque el único policía español que estaba en Kinshasa de servicio pero no formando parte de un contingente español particular puesto que España no tenía en aquel momento relación alguna con el Congo sino que viene como funcionario de la ONU es decir uno de los parte del contingente que la ONU llevó al Congo y que estaba formado por varios países entre ellos España que se llamaba Jaime Fernández se llamaba porque ya falleció y al cual yo tuve el gusto de conocer en vida él trabajaba como policía en el departamento de mantenimiento del orden público y la seguridad civil que es un departamento de la ONU que tenía instalado en Kinshasa y este señor estaba encargado entre otras cuestiones de anotar en el libro de registro las salidas y entradas de material de personal etcétera y por tanto sabemos que registró la salida del avión que llevaba Chombe el 16 de junio de 1963 con destino a Europa bien de Europa que posiblemente sería Bruselas París o cualquier otra capital él avanzó hacia España y paró en Barcelona la excusa que presenta la prensa en este caso la ABC que siguió muy de cerca el devenir de Chombe en España siempre a su favor olvidando la legalidad del Congo olvidando los derechos humanos olvidando de todo pero en fin la ABC es así ya se sabe entonces solamente habla de Chombe como una persona que viene a fijaros lo que dice la ABC que viene a España a la clínica Barraquer que todo el mundo conoce por lo menos que tenemos unos años Barraquer era porque murió también el mejor oftalmólogo que había en España considerado el mejor oftalmólogo de España y decía que iba a y decía que iba a la clínica Barraquer a cuidarse la vista que la tenía muy delicada bueno el caso es que él pasa por Barcelona efectivamente no sabemos si pasa por Barraquer o no pasa por Barraquer eso es lo de menos es un asunto privado pero desemboca en Madrid y se instala en La Moraleja que es uno de los barrios más digo más ricos de Madrid y aparte de eso tiene sus oficinas en la calle Rosales tiene otro piso en la calle todavía existe en las casas de sus pisos cerca de Bernabéu en la calle de Doctor Fleming tiene su por así pequeño ejército de empleados y bueno vive una vida pues como lógico de un potentado y que hace Madrid si venía si se supone que iba a la clínica Barraquer porque Madrid instala su cuartel general desde donde conspira para volver al Congo y como creo que hemos dicho al principio para hacerse otra vez con el poder puesto que ya tenía riqueza le faltaba el poder como la ONU por así decirle expulsó no directamente a la ONU pero le vio que corría a subir a peligro se vino a refugiar a España y la pregunta yo creo que vino ahora es por qué a España efectivamente porque como nos acaba de mencionar aparentemente España no tenía ninguna relación directa al menos el gobierno español con el Congo efectivamente no había ninguna de hecho es divertido ver como incluso 50 años más tarde 50 años más tarde el propio ministerio es decir el Estado español no reconoce las estancias de Chombe en España y esto como se sabe pues es muy sencillo porque para esto me tuvieron que ir a Laga que es el archivo general de la administración y los documentos que yo he consultado estaban lacrados cerrados y no era posible verlos al público porque estábamos con la ley de secretos oficiales bien como de la ley creo que son 50 años no sé si se ha cambiado desde que yo lo vi como de la ley son 50 años ya estaban a punto de abrirse y por tanto se abrieron y en cualquier caso una persona que no sea investigadora y no vaya a Laga puede consultar lo que el ministerio de exteriores llama ficha país en las cuales el ministerio hace un relato por así decirlo un relato objecífico no es un cuento es un relato pero en cronológico de las relaciones que ha tenido España con todos los países con los que ha tenido es decir pues puede ser Francia entonces empezarán por quizás en 1700 en 1800 no sé cuándo pero en el Congo empieza en los años 60 y hay un salto muy importante entre el año 60 y el año 65 ¿por qué? porque en esos años en 63 y 64 Chombe otros más otros también golpistas porque en realidad Chombe era un golpista otros golpistas y traidores a la legalidad del Congo estuvieron viviendo y conspirando en España y sin embargo esas visitas no aparecen ¿y por qué no aparecen? porque evidentemente el ministerio no quiere que se sepa que Franco ayudó a un golpista a un colonialista y todo lo más que he dicho etcétera en lo que se dice hoy un presunto delincuente a conspirar desde España con la ayuda del Estado es decir ni siquiera conspiraba solo que ya era delito en España en aquella época sino que vamos con todo con la ayuda del Estado que es lo que si queréis desarrollaremos un poquito más porque como digo ahora cualquier persona que quiera ir a las fichas país se va a encontrar con que las han cambiado es decir desde que yo publiqué este estudio el ministerio ha cerrado esa ficha país no existe no se puede consultar más y hay una nueva ¿y qué pasa con la nueva? que la nueva empieza en 1970 ¿se acabó el problema? Cuando Franco se fue a la guerra del Congo un libro de Agustín Belloso Santisteban estamos hablando con el profesor Agustín Belloso es profesor de la Facultad de Educación de la UNED de este libro suyo fruto de una investigación sobre el papel del gobierno español en los primeros pasos de la independencia de la República Democrática del Congo en los años 60 del siglo XX pues es interesante pues estas publicaciones donde bueno además en el mismo libro pues refiere se refiere a algunas tesis que se han realizado no son muchas las que se hacen sobre África y sobre países en concreto pero sí es importante ver como desde la universidad pues se va investigando se van desgranando esos puntos oscuros de la historia que nos ayudan también a comprender el presente efectivamente bueno pues hay que entender que Francisco Franco como digo a la sazón en aquella época el jefe del Estado en España lo que hacía no le hacía un favor a Chombe a quien ni siquiera conocía sino que el favor se lo hacía Eisenhower y por qué tiene que ver Eisenhower con esto bueno Eisenhower el presidente norteamericano es decir Estados Unidos en aquellos años como sabemos firmó los acuerdos con España en los años 50 y para conseguir que España fuera aceptada en un contexto internacional cosa que España no podía hacer porque la ONU había dejado bien claro en varias resoluciones de su asamblea general que están por supuesto por escrito al alcance de cualquiera porque eso es información pública no como el otro que hay que buscarlo entonces información pública accesible a cualquiera la ONU había advertido varias veces a España con estas palabras aproximadamente con estas palabras los españoles tendrán que esperar a formar parte de la comunidad internacional hasta que desaparezcan las condiciones actuales es una forma de decir que hasta que no desapareciese Franco no físicamente pero desapareciese Franco del poder los españoles no iban a ser ¿por qué? porque España había ayudado a los fascistas durante la segunda guerra mundial por lo tanto la segunda guerra mundial que afortunadamente no ganaron los fascistas es decir Hitler ni Mussolini con la ayuda de Franco pues no podían ingresar a España haberse puesto a los fascistas lógicamente no tenía cabida en una Europa democrática y moderna por tanto Senhau lo que hacía es ayudar a Franco en todo lo posible para hacerle una persona tragable si no simpática pero no es una persona tragable en el contexto internacional claro a cambio de eso Franco está dispuesto hacer lo que fuera y de hecho así lo hizo a pesar de las famosas el famoso eslogan fascista de España una grande libre pues ni era tan libre ni era tan grande y por supuesto que no era una como sabemos entonces cosas porque España cedió terreno es decir independencia y soberbia nacional a una potencia extranjera donde instaló sus bases bases de las que como todos sabemos se han mandado aviones a varios sitios de guerra entre ellos al Congo aquí tenemos el primer efecto práctico de este contubernio entre Franco y Senhauer claro Senhauer venía a España porque en aquella época en los años 50-60 no había aviones capaces de bombardear Congo desde Estados Unidos por lo tanto venían aquí llenaban los depósitos se hacían las reparaciones pertinentes los pilotos descansaban en fin lo que es lo típico de la intendencia militar y luego esos aviones salían a bombear perdón salían a bombardear Congo desde aquí lo que salvó la famosa operación Dragon Rouge Dragon Rouge es decir Dragón Rojo que contaba con pilotos exiliados cubanos que vivían en Miami con cazas de Estados Unidos con logística española y con víctimas congoleñas esa fue la primera pero lo importante de esto sobre todo para la gente joven que no nació en aquella época o que nació mucho bueno sí que nació mucho después quiero decirle es que si os fijáis en esto el patrón es el mismo es decir España que se supone insisto que es una grande libre cede su terreno para que otros países salgan la guerra contando con nuestro terreno nuestro material nuestro personal y nuestra independencia porque ahora nos convertimos en el objetivo número uno de los atacantes extranjeros pueden ser terroristas o no y no porque lo diga Agustín porque ya un general del Estado Mayor de la Defensa en España lo dijo Huelva Rota Cádiz etc y el resto de bases se convierte en objetivo militar para un país enemigo de España desde el momento que tiene armamento incluso armamento nuclear de Estados Unidos aquí es decir eso tiene un precio bien es posible que St. Howard fuera muy simpático con Franco y le ayudara mucho a entrar en Europa pero todos los demás los españoles de a pie estamos condenados a tener sobre nosotros las paredes amocles de un ataque de otro país enemigo de Estados Unidos porque nadie llega hasta Estados Unidos porque está rodeado por el Pacífico por un sitio y por el Atlántico con otro y nosotros como sabemos muy bien los que realizan operaciones estantadas en este país llegan casi andando por así decir pero ¿cuál es la importancia de esto para la gente joven y para las personas que quieren conocer su historia o estarán obligadas a repetirla? porque este sistema de hacer guerras contra Irak este sistema de hacer guerras contra Irak contra Libia y contra Siria ya lo hizo Franco ya lo hizo Franco en los años 60 claro los congoleños nunca vinieron aquí ni siquiera a atentar ni siquiera a protestar aunque tienen todo el derecho a hacerlo me refiero a protestar porque evidentemente su país fue masacrado con la ayuda muy interesante de Francisco Franco si queréis detallamos qué tipo de ayuda prestó Franco aparte como digo de prestar las bases y acoger a un refugiado que no era tal o sea que con la excusa de ser una persona que venía a regresar a la vista vino aquí como digo a plantear su golpe de estado contra el orden constitucional congoleño ni siquiera la prensa lo recogía como un refugiado y si me gustaría algún apunte aunque sea breve de ver un poco cómo se resolvió esta historia que se refleja en el libro con todo detalle qué pasó con Chombé en esos años desde el 63 hasta el 67 que sale de España pero que además bueno pues unas circunstancias bastante extrañas bueno Chombé si hiciéramos caso a la ABC pues iba a los toros porque se ven fotos se puede consultar la hemeroteca de la ABC que está a la vista también de cualquiera se puede ver a Chombé en los toros con su secretaria que era española por cierto aunque murió en Quinsasa ella la pobre chica murió digo chica porque era muy joven murió en Quinsasa pero era una de sus secretarias personales tenía varias pero esta era la más cercana se ve a Chombé en una fábrica de barreiros recordáis la antigua fábrica de camiones de España o sea que Chombé hacía como digo su vida de empresario tenía sus negocios tenía sus amigos y sus colegas de negocios pero insisto aquí lo que hacía es recibir a la inteligencia se hizo inteligencia hacia los espías congoleños por ejemplo el coronel Botete recibía a militares belgas que se querían entrevistar con él aquí en España por lo mismo ¿por qué no estaba en Estados Unidos? porque le venía mal a Estados Unidos que apareciera Chombé en público allí en Mexicana y la antigua polenticia colonial no podía mantener no podía mantener a Chombé en su país con lo cual le digo España era el centro y Madrid el centro privilegiado para que siga haciendo sus cosas además recordemos que entonces la reina Fabiola pues se había casado efectivamente y es una aristócrata española efectivamente bueno pues esto es la parte que vendía la ABC que vendía reuniones vendía además la ABC le presentaba con una persona que iba a ver al Papa lo que me imagino que haría no sé es asunto suyo pero también dice Chombé va a ver al Papa pero el paso de la ABC para meter la cuña para un negro que tenemos que sí apoya el catolicismo y apoya a los blancos y dice cómo es posible que la gente se decante por un mumba que es comunista en fin hacía toda esa propaganda que hace tantas veces pues como hace con Venezuela como hace con otros países en fin contra Cuba etcétera etcétera bueno pero eso es lo típico la ABC bien qué hace aquí Chombé pues Chombé se reunía entre otros con el último jefe de la división azul que para los más jóvenes tenemos que la división azul es precisamente el cuerpo expedicionario militar que mandó Franco a luchar en la segunda guerra mundial como digo a favor de los nazis a favor de Hitler y contra Rusia en la división azul que contaba con 5.000 miembros y pues el último jefe que era el general José Luis Díaz de Villegas fue el máximo el máximo ayudante por así decir el máximo colaborador en los desinos de Chombé ¿qué es lo que hizo en especial? pues José Luis Díaz de Villegas como digo general de división le proporcionó a Chombé un número entre 100 y 200 tampoco eran muchos exactamente entre 100 y 200 mercenarios españoles que en contra de la fe cristiana en contra de los propios principios del movimiento nacional y en contra de la legalidad fueron mercenarios en otro país eso en España está prohibido bien es cierto que Franco le puso la condición a Díaz de Villegas de que los que fueron allí causaran baja en el ejército los que eran y los que no pues no tenían que hacer nada pero se fueron allí a pesar de eso como los españoles son más chulos que nadie llevaban la bandera nacional llevaban la bandera a la roja igualdad en sus actos de guerra o sea en sus campañas de guerra en fin en sus tropelías lo que fuera la llevaban a pesar de que como digo eso es también ilegal bueno pues con ese permiso y material de instalaza es decir vemos como participan las empresas vemos como participa el Estado vemos como participan los militares pues la empresa de instalaza que todavía fabrica cohetes de estos que hoy día se llaman RPG en sus siglas en inglés que también se utilizan en otras guerras modernas ya se utilizaban en sus años 60 también para matar negros para decirlo claramente y gente de gente de mundo desarrollado a manos de los blancos también llevaron un Jeep Santana otra empresa española etcétera etcétera y pues si fuera poco ya solamente faltaba la iglesia la iglesia lo que tenía era un capellán que iba de la mano con su pistola cinto y su evangelio en la otra mano pues iba con los soldados españoles pues eso rogando y con el mazo dando o sea que tenemos como vemos todo el capital los políticos y la iglesia todos en el mismo barco metidos para ir al Congo estos españoles fueron al Congo algunos volvieron otros no pero en fin quizás de eso hablemos otro día porque más preguntaba por siempre entonces Chomey lo que hizo fue reclutar ese pequeño ejército o por así decir o compañía o como quiera llamarse en términos militares de mercenarios españoles que conmigo fueron allí él volvió en el año en el año 64 volvió al mismo aeropuerto el mismo policía española lo volvió a registrar y ya muerto Lumumba y muerto otros líderes que contestaban la presidencia ya sí que vuelve a España en 1965 ya como primer ministro esto lo tenemos documentado en su libro un año después en el 66 Chombe acusado de traición se instala otra vez en España tras el golpe de estado de Mobutu pero bueno todavía estamos en esa recta final de 1965 y ahí ya empieza a caer en desgracia ¿por qué? porque Estados Unidos que utilizaba a Chombe tanto como utilizaba a Franco es decir Eisenhower que utilizaba a unos y a otros al final se hizo como es lógico el designio del más fuerte que como digo era Estados Unidos entonces Estados Unidos ya había colocado como presidente ni a Kasabubu ni a Chombe ni a Kalonji ni a todos como digo ni a todos otros líderes como ni se había colocado a Mobutu entonces ¿qué pasa? que ya Chombe era prescindible porque ya había Estados Unidos asegurado su hombre fuerte en Kinshasa que era como digo de Sire Mobutu Josep de Sire Mobutu y entonces ¿qué hizo Conchombe? pues lo dejó a su propia lo dejó a su propia suerte y su propia suerte como he dicho antes lo lógico en una persona que tenía mano manchada de sangre que había conspirado contra todo el mundo que no tenía un solo amigo en ningún sitio un solo amigo verdadero me refiero pues fue secuestrado en el primer secuestrario que se produjo en este país es decir en España porque ya le digo tenía sus negocios y dedicaba a hacer negocios por otras partes entre otros sitios pues Almería Valencia y también en Mallorca donde pensaba comprar un terreno y aquí un avión en el que iba con dos policías españoles que siempre le seguían por cierto que Franco le puso le puso escolta diaria permanente perdón de 24 horas durante todo el tiempo que estuvo aquí pero curiosamente aparte de ese cuerpo de policías que le protegía tenía el estado mayor de la Guardia Civil que le espiaba es decir tenía otros policías de paisano no para protegerle sino para espiarle porque como nadie se espiaba de nadie en esto que es más propio de una película que de la realidad pero que es así pasaban informes a los ministerios correspondientes de donde se hacía Chombe que lo que hacía con quien iba incluso con quien dormía con quien se acostaba donde se acostaba y cuántas veces se acostaba o sea que decir que Franco lo tenía manejado o sea mejor lo tenía vigilado pero bueno en uno de sus negocios fue secuestrado por un antiguo mercenario que le sirvió como digo insisto en lo de película que esto es de película ese mercenario a sueldo claro de otra persona otra vez así que como Chombe le pagó para matar a unos ahora a otro le pagaba para matar a Chombe y desvió el avión que era un avión británico con pilotos británicos hasta Argel en Argel fue para la cárcel porque era reclamado por la justicia de Congo justicia que también le reclamó España pero que España siempre hizo oídos solos y nunca prestó atención a esas quejas y a esas denuncias tanto del Congreso como del gobierno congoleño que quería que Chombe fuera repatriado para ser juzgado pues Argel lo dejó en la prisión y al año murió en definitiva estamos hablando permítame de marionetas del imperialismo que están manejadas pues por fuerzas del imperialismo en este caso pues podemos decir de Estados Unidos las empresas de Estados Unidos que son las que pagaban su publicidad efectivamente quizás una historia paralela será todo lo que hizo la organización de Naciones Unidas vale exactamente efectivamente un acto secundario parece mentira pero es más bien un acto secundario porque el acto primario era Estados Unidos y bueno como digo en el libro pues hay mucha documentación hay también una extensa cronología hay muchos enlaces que algunos como nos dice ya no están operativos otros sí y también referencia a otras investigaciones en este mismo sentido estaba recordando otro libro muy reciente del profesor Agustín Belloso bueno muy reciente hace unos años pero también fruto de una larga investigación España y Afganistán 50 años de matrimonio estéril y 10 de divorcio criminal enhorabuena enhorabuena por sus investigaciones porque siempre está pues trayéndonos a la actualidad cuestiones muy recientes de 50 60 años que no son muy conocidas quizás con con el paso del tiempo y con otros investigadores y con su trabajo pues esto acabe siendo conocido y veamos un poco como en ese panorama de las relaciones internacionales cualquier acción por muy inocente o por muy oculta que esté tiene una trascendencia que va más allá de esos momentos ¿cómo se ve todo este engranaje de la política internacional en estos últimos 50 años ¿qué lecciones el ciudadano puede aprender de lo que entonces se gestaba y que ahora pues seguramente se sigue gestando pero que no conocemos creo que precisamente esta es la importancia que tiene este tipo de libros es decir Franco está muerto Trump está muerto Lumumba está muerto es decir ¿qué nos aporta a los españoles sobre todo a los que insisto son más jóvenes y están haciendo y van a vivir lo que nos queda de democracia de momento por delante pues claro es que por así decir está todo inventado es decir cuando nos meten en una guerra ilegal para ir a sacar a Irak que no nos había hecho ningún daño que no teníamos ninguna pendencia con ellos que no teníamos ningún problema con ellos no es por como nos dijeron por arma de destrucción masiva por liberar a la mujer cuando vamos a Afganistán a matar a personas que ni siquiera sabemos ni dónde viven porque yo estoy convencido de que si se hace una encuesta por la calle el 80% de las personas aleatoriamente escogidas por la calle le preguntan dónde está Afganistán y es que no lo saben y hacen bien no tengo que saberlo es que ni siquiera saben a quién estamos matando con nuestros impuestos y con nuestra democracia porque curiosamente Franco era un fascista era un dictador pero es que estamos haciendo lo mismo con democracia así que esto ya es más grave todavía entonces insisto ¿cuál es la lectura? ¿cuál es la lección? la lección no es Lumumba ni es Chombe es que como nosotros por intereses creados que no son los intereses del ciudadano que son los intereses de empresas que son los intereses de medios de comunicación que son los intereses de personas muy concretas que tienen su beneficio porque ellos sí que llevan su beneficio acordémonos cuando Carrero Blanco decía hay que permanecer en Guinea porque es parte de nuestra es parte de... no, no es que él tenía plantaciones de cacao entonces claro desde ese punto de vista si no se conoce piensa que se puede pensar en un españolismo trasnochado es que es peor que eso es realmente un negocio entonces toda esta gente tenía negocios en la época de Franca había ministros y hermanos de ministros y aminantes y gente muy conocida como era Blas Piñar en aquella época y el presidente de Sofico Sofico fue una empresa con una red de hoy que van y desaparecen que hablaban bueno pues esos señores son los que apoyaban a Chombe no podían apoyarlo por amor al arte tenían que apoyarle por su negocio por su interés entonces que la gente despierte y que sepa que cuando se hacen estas acciones hoy 50 años después la enseñanza del Congo que decir ojo prepárate que esto no es como te están diciendo esto es el interés de unos pocos con el silencio de la mayoría que prefiere ver la televisión prefiere ver el fútbol prefiere ver el hermano y como digo con esa inconsciencia se mata gente y algunos se hacen ricos y los demás los pagamos nadie se da cuenta que nosotros hemos ido antes antes no nosotros algunos en nuestro nombre han ido antes a hacer su propio negocio entonces la historia se repite y como dice el dicho la historia que no se conoce se vuelve a repetir bueno muchísimas gracias Agustín Belloso Santisteban profesor de la Facultad de Educación de la UNED hemos mencionado pues dos libros son muchas las publicaciones que tiene y también los artículos en distintas plataformas muchísimas gracias y hasta otro encuentro cuando quieras cuando Franco se fue a la guerra del Congo un libro de Agustín Belloso Santisteban en la editorial La Caída fruto de una investigación que desvela hechos y motivos poco conocidos que lastran el proyecto de independencia iniciado en 1960 por la República Democrática del Congo y en los que el régimen franquista también estuvo implicado Agustín Belloso es profesor en la Facultad de Educación de la UNED comprometido con varias causas vinculadas con la educación con África y Oriente Próximo sin distancias una producción del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED para Radio 3 y para el Canal UNED canal.uned.es y Oriente Próximo y Oriente Próximo y Oriente Próximo